Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Escuela de Pensiones capítulo. La verdad es que perdí hasta la cuenta, pero por lo menos sé que es el segundo de la tercera temporada, porque durante la segunda temporada hicimos muchísimos programas, creo que más de 30 de hecho, ahí se me fue un poco el foco de la cámara. Pero mientras vuelve, les cuento que este es el segundo programa de la tercera temporada. Y antes que vuelva el foco, mientras saludo para que ustedes vean a mi querido profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe? Hola, Yasmina, acá al pie del cañón. La verdad que ahí con altos y bajos con la voz, pero aquí estamos, haciendo con harto cariño y tratar de hacer una buena clase para entregar la información. Así que saludo a toda la comunidad, a todos los que están conectados, así que muchos cariños para todos. Muy bien, profe, que tienen que ahí cuidar la voz, que todavía le noto ahí como que anda un poco con la carriera. Sí, tengo de apoyo aquí al lado mío, agüita y un poquito de miel. Ah, muy bien, así me gusta que se cuide, que lo cuiden también. Profe, oye, ¿cómo está todo por Valdivia? ¿Cómo está el tiempo? Hoy día, un hermoso día, hizo bastante calor en la tarde, estuvo bastante agradable, estuvo bien rico. Ya, así que creo que esta semana vamos a tener un buen tiempo. Ya, perfecto. Y ya, sabiendo que está todo al día por ahí por Valdivia y con el profe Gustavo Dávila ya listo, vamos a empezar con la clase del día de hoy, que ya como ustedes saben, decidimos dedicarle estos programas del mes de marzo a resolver, un poco explicar pequeños aspectos de la PGU, porque sabemos que es una nueva norma, es un nuevo procedimiento, entonces, lógicamente, se generan muchas dudas y también cosas que se van descubriendo ahí a lo largo de las semanas, que, por lo visto, esta PGU tenía una letra chica y es con respecto a los gastos mortuorios. Pero, para entender por qué tiene esta letra chica, es importante conocer y comprender qué es la cuota mortuoria y también qué es la asignación por muerte. Estos dos conceptos son diferentes, diferentes montos y lo vamos a dedicar hoy a explicar y después, dentro de un ratito más, también vamos a volver a reiterar el cronograma de pagos de la PGU, que también nos han llegado bastantes preguntas al respecto. Profe, parta por donde se quiera. Sí, bueno, la verdad que, como tú dices, son dos conceptos que están ahí involucrados, ¿cierto?, en esta nueva ley. Sí, principalmente saber de que la cuota mortuoria, ¿cierto?, es una cuota en la cual, al menos antes de la vigencia de esta ley, es una cuota mortuoria que se financia con recursos propios de los afiliados. En el fondo, no es un beneficio del sistema. La verdad que ayuda y es un apoyo para cubrir los gastos funerarios del afiliado fallecido. Por lo tanto, todo lo que se genera ahí como parte del reembolso y de este apoyo, en gran medida es de acuerdo al saldo que tiene el afiliado en la cuenta, porque de ahí sale el dinero para que se cubre. Salvo, es cierto, algunos casos especiales en que, obviamente, después de haber transcurrido periodos en los cuales esta persona hicieron aporte a sus cuentas, se les acabaron los saldos, pero pertenecen o están en una situación en la cual hoy día reciben apoyo del Estado, pero igual tuvieron cotizaciones, hoy día también se genera para ellos una cuota mortuoria. Pero en gran medida, la cuota mortuoria se financia con recursos propios, ¿ya? Y esos montos, en el caso de la cuota mortuoria, ascienden a 15 UFs. Ese es el monto establecido normativamente, ¿ya? Pero la finalidad y el objetivo, más o menos en las dos, obviamente, asignaciones, los dos conceptos que estamos desarrollando, el objetivo es el mismo. Ayudar y apoyar para los gastos fúnebres del afiliado fallecido, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, partiendo, claro, de la base, son conceptos con diferentes nombres, dirigidos a diferentes personas, diferentes entidades, pero realmente el objetivo y el foco que tendrían, por así llamarlos en general, gastos mortuorios, es como decimos, es el mismo fin, por así es. Claro, exactamente. Por ejemplo, en el caso de la cuota mortuoria, ¿cierto? Esto está dirigido todavía a todas aquellas personas que están en el sistema y financian sus pensiones con sus propios recursos y tienen, finalmente, saldo en la cuenta para poder financiar y pagar esta cuota mortuoria, ¿ya? Perfecto. Y también está para todas aquellas personas que pertenecen, ¿cierto? Y están pensionadas, ¿ya? Y reciben aporte previsional solidario, ¿ya? Que también, obviamente, de acuerdo a eso, se genera, obvio, parte de este aporte. Recordemos ahí que una persona que hoy día recibe aporte, gran parte del monto de subvenciones es recursos propios y otro aporte previsional solidario, ¿ya? Que hoy día ya sabemos que es la PGU y ahí lo vamos a comparar un poco con el cambio de normativa, ¿ya? También para aquellas personas que están con pensión básica solidaria de vejez, ¿ya? Recordemos ahí que hay montos inferiores, montos de pensión, inferiores a la pensión de vejez, por lo tanto, el sistema puede calcular ahí, ¿cierto? Que este monto de pensión sea igual a la pensión básica solidaria, por lo tanto, ahí se traduce también en una pensión básica solidaria de vejez. Bueno, ahí también hay recursos del afiliado que financia la pensión, por lo tanto, también hay plata en las cuentas ahí para poder pagar esta cuota mortoria. Ya, también ocurre para las personas que están en pensión básica solidaria de invalidez, ¿ya? Y obviamente, aquellas personas que están en renta vitalicia, también dentro del contrato va una cláusula especial en que indica que también estas personas, estando en renta vitalicia, también tienen derecho a esta cuota mortoria. Perfecto. Entonces, más o menos la cuota mortoria, dijo usted, profe, que asciende a 15 UFs. 15 UFs. Es el monto que está definido. ¿Ya? Que son más o menos, aproximadamente, ¿cuánto será ahora con el valor de la UF que está a 31.600? 600 aproximadamente, sí. Se lo calculo inmediatamente. Muy bien, profe. ¿Qué ha aplicado? Creo que son como 400 y tantos mil pesos, ¿puede ser? Sí, 474 mil pesos. Ya, 474 mil pesos sería lo que está establecido hoy en día para lo que es la cuota mortoria. Es decir, 15 UFs. Lógicamente, es ajustable según la UFs. Y ahora que va a seguir subiendo la UFs, me imagino que será mucho más. Pero eso sería entonces para ese grupo de personas. Correcto. Vale, y entonces ahora tenemos que ver la asignación por muerte. ¿Qué es la asignación por muerte, profe? ¿A quién está dirigido y cuánto es el monto? Correcto. Bueno, la asignación por muerte es un concepto que está, ¿cierto?, en el IPS para aquellas personas. Que permite acceder, ¿cierto?, a aquellas personas a su monto bien importante. Que a mí, conociendo un poco los montos, como que uno, es decir, en el sistema de beneficio siempre se queda con las 15 UFs y la cuota mortoria. Ya, pero la verdad que existe este beneficio, ¿cierto? Y aquí podríamos hablar de un beneficio del Estado porque aquí es para aquellas personas que nunca han estado incorporadas en un sistema y que no cuentan con recursos, obviamente, como estamos hablando de personas que incluso pueden estar en el sistema antiguo, no estamos hablando de personas que puedan financiar este aporte con recursos propios, porque no tienen cuentas, ¿cierto? Recordemos que en el sistema antiguo funciona de manera distinta, no hay cuentas asignadas a ningún afiliado, como en el sistema nuevo, por lo tanto, no salen recursos de esas cuentas, porque no existen, ¿cierto?, para poder financiar, sino que es el Estado quien hace el aporte de esta asignación por muerte. Y aquí estamos hablando de un monto fijo establecido en pesos, ¿ya? Que es tres veces ingresos mínimos para fines no remuneracionales, ¿ya? Es decir que eso es el concepto, ¿ya? Tres ingresos mínimos para fines no remuneracionales, ¿ya? Y eso equivale, ya, hoy día a 676 mil pesos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, podríamos ahí hacer la similitud con la cuota mortuaria de una diferencia un poquito más de 200 mil pesos, 204 mil pesos aproximadamente, ¿ya? Esa es la diferencia que existe entre estos dos tipos de beneficios y apoyos monetarios para estos fines. Ya, recordemos que aquí en el caso de la asignación por muerte es lo mismo, ¿ya? Es el mismo concepto, cubrir y ayudar para los gastos fúnebres por muerte, ¿cierto?, de la persona o el afiliado, ¿cierto?, al sistema, ¿ya? Ya, profe, ¿y qué otras cosas, por ejemplo, hay que tener en cuenta con respecto a estos dos conceptos? ¿Qué aspectos? Uno importante es que la asignación por muerte para aquellas personas que no están afiliadas al decreto ley 3.500, ¿ya? Y, obviamente, la cuota mortuaria es para aquellas personas que en algún momento claramente estuvieron afiliadas al sistema, ¿ya? Porque recordemos ahí que es para aquellas personas que tienen aporte profesional solidario, por lo tanto, financian su pensión con parte de su plata más el aporte solidario. Para aquellas personas que tienen una pensión básica solidaria de vejez, que también, en parte, financian parte de su pensión para los de invalidez y para las personas que están pensionadas en una renta vitalicia. Por lo tanto, todos ellos formaron parte del sistema y estuvieron inscritas en el decreto ley 3.500, o están inscritas, ¿ya? Son afiliadas del sistema, ¿ya? Por lo tanto, la asignación por muerte, a diferencia de la otra, es para aquellas personas que no están afiliadas al decreto ley 3.500, ¿ya? Ya, perfecto. ¿Hay algo más que haya que tener en cuenta? ¿Algún aspecto más en consideración? Sí, bueno, obviamente, para todas aquellas personas que hoy día perciben, ¿cierto?, la pensión básica solidaria y que entró en vigencia, bueno, a partir del 1 de febrero, la PGU, por lo tanto, todas aquellas personas, con ese beneficio que tenían anteriormente de percibir una pensión básica solidaria, estando en el IPS, porque recordemos, no es para personas que estaban o están afiliadas en el decreto ley 3.500, ¿ya? Por lo tanto, esas personas, y que a partir del 1 de febrero de 2022, todas estas personas que tenían este beneficio van a empezar a recibir, de acuerdo al cambio normativo que hubo, 15 UF de pensión. Y es efectivamente la diferencia, por eso sacábamos en relación la diferencia, cuánto era la asignación por muerte y cuánto es la cuota mortoria. Claramente hay una diferencia importante, ¿cierto?, de 200.000 pesos, que perjudica a la familia, finalmente, a quienes posteriormente se hacen cargo de los gastos fúnebres, o para poder pagarlo, y generalmente se hacen un convenio, las funerarias hacen un convenio ahí con los familiares para poder generar, ¿cierto?, esa dinámica en la cual ellos no tengan que estar preocupados de este tipo de gastos, sino que es la misma funeraria quien gestiona los gastos en las instituciones. Bueno, y ellos fueron quienes dieron la primera alerta en relación a esto, porque claramente hay una diferencia en la cual no se va a financiar en su totalidad la asignación por muerte, sino que hoy día va a ascender a las 15 UF que tiene asignada la PGU. Por lo tanto, ahí hay una diferencia considerable, ¿cierto?, que traía y se mencionó ahí mucho con respecto a las letras chicas de esta normativa, pero la verdad que yo, no estando muy de acuerdo en muchas decisiones que se toman, creo que no es tanto letras chicas, sino que obviamente había que analizar más la normativa con respecto a esto y claramente aquí dice que a partir del 1 de febrero de 2022 esto va a ser en relación a 15 UF y no al monto asignado por asignación por muerte. O sea, profe, igual hay que también tener en cuenta que si un proyecto pasa por diferentes cámaras, una Cámara de Diputados, comisiones de la Cámara de Diputados, también pasa por el Senado, es decir, que pasa por muchas manos un proyecto y que nadie se dé cuenta de que hay este, entre comillas, este error, que estamos hablando de un error de 200.000 pesos de diferencia, yo creo que es grave en el sentido de que pasa a analizar por muchas manos para que se podían haber dado cuenta de este fallo que estaba teniendo a la hora de entrar la Pensión Garantizada Universal. Estamos hablando de que personas que antes habrían recibido una asignación por muerte ahora van a recibir una cuota mortuoria, por lo tanto una diferencia de 200.000 pesos. Bueno, ellos no, básicamente los familiares que se tengan que hacer cargo de todo ese proceso. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, ahí yo la verdad que no es que, yo creo que no se hayan dado cuenta. Lo que pasa es que desde el momento en que se creó la normativa, muchos sí se dieron cuenta. Lo que pasa es que financieramente, como este es un gasto directo del Estado, y recordemos que la cuota mortuoria se financia con recursos propios, y en el caso de la asignación por muerte es un aporte directo del Estado, por lo tanto, claramente, cada vez que el Estado necesita ahorrar, obviamente genera aportes menores hacia algún tipo de beneficio. En este caso creo que encontraron la manera apropiada de rebajar, obviamente, gastos del Estado de esta manera. Más bien de compensar, yo creo, profe, de compensar. Sacaban por este lado para pagar la Pensión Garantizada Universal a otros. Sí, también, también. Bueno, y ahí la verdad que tenemos personas que son las que legislan, ¿cierto? Y que en cierta medida cubren este tipo de medidas, porque yo no he visto ningún, y no vi en su momento cuando apareció la ley, ningún diputado ni senador hablando al respecto. Lo mismo ocurrió, recordemos ahí, que también lo mencionamos el año pasado, con respecto a la ley anterior que teníamos a partir de enero del 2020, en donde eran los propios afiliados que financiaban el aporte solidario, y se les sacaba la plata de las cuentas. Tampoco vimos a ningún senador o diputado, ¿cierto?, apelando a esa medida que se estaba tomando. Por lo tanto, hay muchas situaciones en las cuales, obviamente, hay normativas que perjudican a la gente, y son encubiertas por muchos, y yo diría que la gran mayoría, de los senadores y diputados que tenemos. La cosa es que finalmente se dieron cuenta, esto se dio cuenta, pero bueno, como decía usted, profe, fue más bien por el gremio de las funerarias que se dieron cuenta de esta situación, más que nada, porque también habían llegado muchos reclamos de gastos que se habían hecho, y ya no compensaba lo que se estaba pagando con la cuota a mortorio, porque eran 200.000 pesos muertos. La cosa es que finalmente hay quien haya hecho la denuncia, es que esto tiene letra chica, está mal hecho, y bueno, lógicamente, salió hace poco, hace un par de semanas, también el ministro Melero, para decir que esto se tiene que compensar, pero la forma de compensarse, lógicamente, va a ser mediante una ley rápida, una ley express, que tiene que cambiar esto, pero lógicamente, para que haya una ley, lo tienen que generar los legisladores, y tienen que pasar los diferentes trámites legislativos. Así que, este periodo de tiempo, veremos a ver también qué pasa. Sí, exactamente, exactamente. Así que, hay que ver qué tipo de modificación le van a hacer a la normativa para poder mejorarla, o al menos igualarla, equiparar, ¿cierto? Y la verdad que yo, en ese sentido, no estoy de acuerdo, pues, un beneficio que se otorga en su gran mayoría a un gran número de personas vulnerables, como el caso de las personas que no están afiliadas en el decreto del ISO 1500, ¿cierto? Porque son, efectivamente, personas más vulnerables, que nunca han tenido cotizaciones, que no han tenido ninguna caja de previsión, ¿cierto? Y que acceden a un beneficio que está otorgado por el Estado, y que ese beneficio tenga un desmedro y una rebaja en el monto del beneficio. Profe, con respecto a este tema, llegó una pregunta, una súper buena pregunta, que también la he leído yo en algunas redes sociales, que dice, Patricio Paz, dice, ¿quién recibió el bono por hijo tiene derecho a la cuota mortuoria? Y este comentario lo he leído ya en varias ocasiones. Sí, bueno, ahí en ese sentido, recordemos siempre, siempre, a mí también me ha llegado eso como pregunta, ¿ya? Pero recordemos que el bono por hijo son recursos que se solicitan y es un beneficio que se los solicita a cada mujer de acuerdo al hijo nacido vivo. Ya quiero ser reiterativo en eso, en hijo nacido vivo o adoptado, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque, bueno, puede ser que haya nacido un niño y que con posterioridad haya fallecido. Para esos casos también existe el beneficio para esa madre, ¿ya? Eso lo quiero dejar en claro. Por lo tanto, por eso que dice la normativa, que es para cada hijo nacido vivo y adoptado, ¿ya? Bueno, en ese sentido, recordemos que es plata y es plata, finalmente, de cada mujer que percibe este beneficio, ¿ya? Y ese dinero entra a la cuenta individual. Por lo tanto, ya, por lo tanto, ahí, aquellas personas que acceden y están en el sistema previsional, ¿cierto? Y solicitan su bono por hijo, el bono por hijo pasa a formar parte de sus propios recursos y al formar parte de sus propios recursos, ¿cierto? Si en caso de fallecimiento, obviamente esos recursos son de ella y logran financiar también parte del beneficio del bono por hijo. Ya, perfecto, profe. También por aquí dice Rosa Puelpan, ¿las personas que están con pensión estatal reciben o no la cuota mortuoria? ¿Las personas que están con pensión estatal? Exacto, ¿reciben o no la cuota mortuoria? Bueno, la cuota mortuoria, de acuerdo a la nueva ley, a la PGU, sí la recibirían, pero como cuota mortuoria, obviamente, del concepto que estábamos hablando inicialmente, que se financia con propios recursos, obviamente no, ¿ya? Pero de acuerdo a esta nueva normativa, efectivamente, a partir del primero de febrero, estas personas van a recibir una cuota mortuoria de 15 UF. Porque antes lo que es la cosa que antes recibían es la asignación por muerte. Exactamente. Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Entonces, lamentablemente, ¿quién ahora tenga una pensión estatal que si hubiera fallecido antes del 1 de febrero habría recibido lo que es asignación por muerte, pero ahora al llegar la PGU, ser sustituido, va a ser sustituido por una cuota mortuoria. Entonces, quien fallezca, lamentablemente, hasta que se arregle la ley, va a recibir ahora 15 UF. Correcto. Eso, ahí queda entonces. Ya, voy a, profe, vamos a ir rápidamente al tema de, profe, dicen por aquí que no le quedó a la comunidad que nos está viendo, tanto Viviana Pantoja como a Candia Reyes, dice que no les quedó claro lo del bono por hijo. ¿Se recibe o no cuota mortuoria? Dice. Ya, ahí la cuota mortuoria, o el bono por hijo, repito, son recursos que ingresan a la cuenta individual. Ya, es decir, forma parte del capital o recursos solamente exclusivos del bono por hijo, pero ingresan a la cuenta, a la cuenta individual. Recordemos ahí que a muchas mujeres se les incentivó para que crearan su propia cuenta, cierto, se generaron una cotización y en esa cotización, creando la afiliación, más esta cotización, se generaba una pensión y adicionalmente, ya, y adicionalmente ingresaba este dinero por concepto de bono por hijo. Por lo tanto, si le ocurría algo a estas personas, esos dineros, ya, esos dineros que forman parte hoy día de la cuenta de las personas y es de ellas, de ellas, de las mujeres, cierto, habiendo saldo en esa cuenta, obviamente, ese saldo sirve para pagar la cuota mortuoria. Ya. Vale, profe. Entonces, ahí intentamos dejarlo un poco más claro. Y, a ver, por aquí, profe, entonces vamos a pasar igual directamente al tema del cronograma que queríamos explicar una vez más cuál es el cronograma de pago de la PGU, porque han llegado muchas preguntas de por qué hay algunos que se les han pagado en febrero, otros se les va a pagar en agosto. Entonces, rápidamente, para cerrar este tema también de la PGU, volver a enfatizar un poco en los tiempos de pago de esta pensión garantizada universal. Ahí, si mi querida señora directora, me comparte la pantalla, o, bueno, me comparte la pantalla, me coloca ahí en pantalla la información. Ya. Ahí, profe, tiene usted la info. Sí, sí, a ver si la podemos un poco subir, Viviana, a ver si es posible. O la podemos ampliar ahí tú. Bien. Lo que hicimos traer, precisamente, porque, bueno, la semana, la clase pasada, lo hablamos, lo conversamos, cierto, en relación a este tema, de cuál es el cronograma real, cierto, porque todavía hay mucha gente que tiene duda. Bueno, aquí está el cronograma. Si las personas hoy día que están conectadas, qué sé yo, le pueden sacar una foto o alguna forma de poder capturar la pantalla para que lo tengan y tengan la claridad, cierto. En febrero se paga el beneficio a todas aquellas personas que ya tenían el beneficio. ¿Ya? Es decir, la pensión básica solidaria y el aporte solidario. En febrero se paga y se le asigna esta diferencia y este complemento a todas aquellas personas que ya traían el beneficio. De marzo a julio pueden postular al beneficio todas aquellas personas que reúnen los requisitos de la normativa anterior, es decir, la ley 20.255, la cual fijaba los requisitos de vulnerabilidad principalmente del 60% hacia abajo. ¿Ya? Es decir, que entre marzo y julio estas personas que cumplían con el beneficio del pilar solidario anterior, con la ley 20.255, pueden en este periodo, entre marzo y julio, hacer la solicitud de la PQU. ¿Ya? Y tener acceso a este beneficio. A partir de agosto son todas aquellas personas y a partir del mes de agosto se debe hacer la solicitud en ese periodo, a partir de agosto, todas aquellas personas que cumplen con los nuevos requisitos de la nueva ley. ¿Ya? Es decir, que sean todas aquellas personas del 90% de la población más vulnerable, ¿cierto? Que tengan cumplida la edad. Aquí ya, ojo, que no es requisito estar pensionados, sino que tener la edad, ¿cierto? 65 años o más, la residencia en el país, ¿cierto? Y que la pensión base, la pensión base sea menor a un millón de pesos. Recordemos ahí el concepto de pensión base para el cálculo de los beneficios. Y por favor, ojalá que en esto podamos un poco tener la claridad de que en algún momento, cuando estuvimos en las últimas clases desarrollando de la temporada anterior, yo fui un poco enfático en mencionar esto. La pensión base, la pensión base para obtener los beneficios, es aquella pensión que se obtiene de la sumatoria de los ingresos, ¿ya? Es decir, que por ejemplo, una persona que hoy día percibe su propia pensión, ¿cierto? Su pensión de vejez y adicionalmente tiene una pensión de sobrevivencia, la sumatoria de ambas pensiones pasa a ser su pensión base. Por lo tanto, de ahí se le va a calcular a esa persona el beneficio de acuerdo a las nuevas instrucciones de esta nueva normativa. Ya, perfecto. Entonces ahí reiteramos una vez más, como dice el profe, para lo mejor el que quiera quedarse con esta información, también le invitamos a que puedan sacar a lo mejor un pantallazo para que se quede ahí con el cronograma y así también puede ayudar también a otras personas que están con las mismas dudas con respecto a los plazos de la PGU. Sabemos que además es una nueva normativa, por lo que también con el tiempo uno se va como quedando un poco más claro, cuándo, a quiénes, pero nunca está de más volver a repetirlo y si con eso también les podemos ayudar pueden sacar ahí un pantallazo para quedarse con esta información y también compartirlo a más personas. Profe, vamos a irnos al siguiente bloque rápidamente porque han llegado muchas preguntas de la comunidad y es importante que empecemos a contestarlas también. Así que, querida señora directora, por favor, vámonos a pregúntale al profe. Profe, la verdad es que vamos a empezar a contestar preguntas porque, como siempre les digo a la comunidad, envíen sus preguntas, sus dudas, si no les queda claro algo, volvemos a decir, como estábamos hablando antes del bono por hijo, vuelvan a mandar sus preguntas, sus consultas, siempre enfatiza aquí, intenten mandarlas al correo electrónico producción arroba fflay.cl porque para nosotros también es mucho más sencillo tenerlas ahí a mano, es más ordenado el sistema y muchas veces cuando nos escriben ahí en las redes sociales se pierden las preguntas y muchas veces no les damos contestación, no porque no queramos, sino porque son muchas las que llegan a través de las diferentes redes sociales. Entonces, por lo tanto, una vez más, producción arroba fflay.cl, estaría ahí apareciendo abajo, nos escriben ahí un mail y nosotros incluimos su pregunta en la pauta. Y la verdad es que, profe, han llegado también muchas preguntas al mail, más las que también teníamos de la semana pasada, así que vamos a comenzar. Y por aquí dice Lucía Pérez, ¿cuántos son los honorarios de los asesores previsionales? ¿Qué es lo que se debe cobrar? Si finalmente no acepto la propuesta de pensión, ¿también se pagan los servicios? Bien, los honorarios de los asesores previsionales están determinados normativamente, ¿ya? Y se cobran de acuerdo a la modalidad que finalmente el afiliado o la afiliada elige de pensión, ¿ya? Si elige la modalidad del retiro programado, los honorarios equivalen al 1,2% del saldo de la cuenta, la cuenta me refiero al monto que se va a destinar a pensión, ¿ya? Y eso tiene un tope, ¿ya? ¿Por qué tiene un tope? Porque obviamente hay gente que tiene más recursos que otros, ¿cierto? Bueno, en ese sentido, ya el sistema y la superintendencia pone un tope de 36 UFs como máximo en la modalidad de retiro programado, ¿ya? Ya. En el caso de una renta vitalicia, es el 1,5% del saldo de la cuenta y el tope es de 60 UFs. Esos son los montos que están establecidos normativamente por el costo de la asesoría previsional. Ahora, ¿qué sucede en el caso de aquella solicitud o aquel trámite en el cual no se logra concretar y no finalmente no se establece, ¿cierto? Ahí el cierre del trámite. Los honorarios de los asesores solamente se pagan en relación al cierre del trámite porque es la institución, la AFP o la compañía quien finalmente, una vez cerrado el trámite de pensión y aceptado por el afiliado, es quien paga los honorarios al asesor, ¿ya? Es decir que si una persona acepta una modalidad en retiro programado, finalmente acepta esa modalidad y es esa AFP quien finalmente después paga los honorarios al asesor. Ahora, obviamente de cargo a la cuenta del afiliado porque los dineros de la asesoría salen, en el caso directo del retiro programado, salen de la cuenta del afiliado. Por lo tanto, eso se hace al final del proceso. Pero solo se hace si es que el afiliado o la afiliada aceptaron la modalidad y la oferta de pensión ofrecida. Ya, lo mismo pasa obviamente en una renta vitalicia. Ahora, hay personas, hay asesores previsionales que dentro de su contrato de prestación de servicio establecen algún tipo de costo adicional eventualmente, si hay una gestión que se hizo adicional, pero eso ya corre, digamos, por colores propios de cada asesor, cierto, de cobrar un extra en relación a algún servicio adicional, ¿ya? Ya, pero en general eso es lo establecido, lo que está establecido, que hay que fijarse también, básicamente uno sabe que está contratando un servicio, pero hay unos márgenes, por ejemplo, un monto. Pero siempre como eso, fijarse en los contratos, en el caso de que se haya firmado un contrato, que se firma siempre, ojo, ahí a la información a leer. Y que se les explique bien, cierto, que exijan que se les explique muy bien cómo se pagan los honorarios y de dónde salen los capitales y cómo finalmente se pagan posteriormente y si hay cobros adicionales o no, eso es súper importante. Yo, al menos en lo particular, si hay alguien que finalmente, y me ha pasado igual en más de una oportunidad, me dice no, no quiero seguir con el trámite o no estoy de acuerdo, qué sé yo, no hay ningún costo adicional, por lo tanto esa persona no me debe absolutamente nada. ¿Por qué está establecido que solamente se cobra si la persona acepta una de las modalidades ofrecidas? Perfecto. Profe, siguiente pregunta. Rosa Ester Pérez dice, Hola, buenas tardes. El año pasado, en agosto del 2021, cumplí 60 años para jubilarme. Aún no he hecho el trámite. Dice, Gino siempre recomendaba hacerlo entre enero y marzo. ¿Es conveniente hacerlo ahora con todo lo que está pasando a nivel económico? Yo sigo trabajando, solicitar a mi empleador y a la FP que ya no me descuenten las cotizaciones obligatorias. Mi última cotización fue en septiembre del 2021. Ok. Yo siempre, siempre he recomendado, cierto, desde el año pasado, y lo he sido un poco más enfático, incluso ahora este año, incluso en la clase anterior lo hicimos, de que las personas se pensionen siempre cuando tienen el derecho a hacerlo y no esperarse. Bueno, en algún momento, como en el caso de Rosa, dice de que Gino un poco fomentaba que estos trámites se hicieran entre enero y marzo, porque precisamente veníamos con una continuidad en años en las cuales entre enero y marzo teníamos una mejor tasa. ¿Ya? Y ahora este año se ha producido lo mismo. Tenemos la mejor tasa histórica que hemos tenido en los últimos años. Pero es una casuística. No es algo que, porque recordemos que el año anterior y el anterior tuvimos también tasas que se dieron en trimestres distintos, no necesariamente en enero. Por lo tanto, es algo que, obviamente, es cambiante y no es algo que esté establecido así normativamente. Ante eso, yo recomiendo que siempre las personas se pensionen cuando tienen el derecho a pensionarse. En el caso de Rosa, yo le hubiese recomendado que ella, cumpliendo su edad legal, se hubiese pensionado inmediatamente. ¿Por qué? Porque si ella se espera y se sigue esperando todo lo que ha dejado de percibir como pensión, el sistema no se lo va a devolver o no lo va a compensar con una tasa un poco más alta. ¿Ya? Por lo tanto, la única que ha dejado de percibir un ingreso y ha perdido en este sentido es ella. ¿Ok? Y ahora, con lo que está pasando ahora actualmente, igual lo mismo. Es decir que si hoy día, ¿cierto? Vemos que los fondos de pensiones se están viendo perjudicados por rentabilidades negativas. Bueno, afortunadamente, este último tiempo el fondo E ha sido un fondo un poco más estable. Eso también ha ayudado a los afiliados que están pensionados, ¿cierto? Y en ese sentido, claro, creo hoy día que por lo inestable, ¿cierto? De los mercados y de las inversiones de los fondos de pensiones, claro, alguien podría pensar, no, me voy a esperar. Pero creo yo que ese esperar en que se mejore la rentabilidad, porque algunos afiliados me dicen, he perdido 5 millones, he perdido 7, me quiero esperar a poder recuperar. Pero, ¿cuándo va a recuperar eso? ¿Un año más? ¿Un año y medio más? No sabemos. Por lo tanto, el dejar de pensionarse y percibir un ingreso, el único que se ve perjudicado es el afiliado. Perfecto. Hay que entonces contestar a la pregunta. Jacqueline Muñoz dice, Mi papá hizo la solicitud para pensionarse y le dijeron que la PGU le llegaría automáticamente y que no había que postular. ¿Habrá que postular? Dice, no se creyó mucho la contestación. Sí, bueno, hizo la solicitud para pensionarse. La verdad que hay que inmediatamente, dependiendo de la FP, hay algunas que hacen inmediatamente la solicitud junto con la solicitud de pensión. ¿Ya? Es lo que está sucediendo si ellos visualizan inmediatamente, porque basta con meterse a Chile Atiende y determinar que si la persona que está haciendo la postulación también cumple con el requisito de la PGU. Por lo tanto, es algo que se da de manera simultánea. ¿Ya? Así que, yo creo que es parte del trámite lo que a lo mejor le quisieron mencionar. ¿Ya? Por eso que la respuesta iba a llegar así de manera automática, porque es parte del proceso. ¿Ya? En principio ella no tendría que postular de manera paralela al beneficio. No, exactamente. Porque si hizo el trámite de pensión ahora, ¿cierto? La FP hizo de manera simultánea la solicitud de la PGU. Ya, perfecto. También dice por aquí, pero también yo creo que hay que tener en cuenta si esto ha sido, si se pensionó a partir de febrero, que es cuando entró en vigor la PGU. Exactamente, correcto. Si fue en enero, ya estamos hablando de otra cosa, pero si fue a partir de febrero, ya estaba en vigencia la PGU. Eso también hay que tener en cuenta. Claro. Bueno, si lo hizo a partir de enero, yo creo que esta persona ya está pensionada. Ya está pensionada y tendría que efectivamente hacer la postulación de manera paralela e ingresando directamente a Chile Tienda. Ya, perfecto. También dice por aquí Hugo Herrera, si yo me jubilo en mi AFP, ¿puedo cambiarme después a otra? Exactamente, sí. Eso lo permite el sistema. ¿Ya? Lo permite cambiarse, es decir, elegir la modalidad. Cuando hacemos la aceptación de la oferta de un retiro programado de AFP, podemos elegir en el momento en que estamos aceptando la oferta, porque en el SCOM vienen todas las AFPs ofreciéndole pensión. Por lo tanto, puedo hacer la elección ahí o la puedo hacer después. Es decir, que me he pensionado en mi AFP y después efectivamente hacer el análisis si me cambio o no a otra AFP. Recordemos ahí, y doy como tips, ¿cierto? Que uno de los aspectos fundamentales cuando uno está en retiro programado es efectivamente tratar de capitalizar los fondos de mejor manera. Por lo tanto, siempre tengo que estar constantemente analizando si la AFP donde estoy está siendo lo más rentable posible, ayudándome a mis fondos. Porque recordemos que en retiro programado, todos los meses sale dinero de la cuenta producto para el pago de las pensiones. Por lo tanto, claramente necesito estar en un AFP lo más rentable posible para que ingrese dinero producto de la rentabilidad. Aunque sabemos, la verdad, que en muchas situaciones, y generalmente, esta rentabilidad no alcanza a compensar esa salida de dinero producto del pago de las pensiones. Siguiente pregunta, por aquí dice Julia del Carmen González. Llamé a Cuprum y me señalan que los retiros del 10% afectan el recálculo con la tasa actual. Dice, tasa de 4,96. ¿Eso es verdad? A ver, lo que hay que aclarar aquí, y probablemente le mencionaron a esta persona, es que el hecho de retirar el 10% afecta cualquier recálculo futuro producto de que va a tener menos dinero en la cuenta. En retiro programado, siempre me va a afectar el recálculo futuro que voy a tener si tengo menos dinero en la cuenta. El mismo, un poco parecido al concepto que estábamos hablando recién. Si todos los meses voy a sacar montos de dinero de mi cuenta para que se me pague la pensión, adicionalmente saco un retiro de un 10% y adicionalmente, lamentablemente, la rentabilidad no me está jugando a favor, claramente voy a tener menos dinero en la cuenta para ese recálculo de pensión. Por lo tanto, el resultado claramente va a ser negativo. ¿Ya? Y sí le va a afectar. Ya, perfecto. Por aquí Patricia González Seguel dice, ¿los jubilados por AFP podemos cambiarnos al sistema antiguo? No, ya de hecho ahí estando pensionado no hay ninguna posibilidad. ¿Ya? Antes de estar pensionado sí se puede hacer, cambiarse al sistema antiguo. Pero ahí obviamente hay que cumplir algunos requisitos. Ya, pero ya pensionado... Pero estando pensionado no, no, ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad, ya. Olivia Jiménez Carrasco, estoy a honorarios. ¿Es verdad que debe cotizar igual mi empleador? No, no es obligación del empleador que le cotice. Recordemos ahí que para las personas que boletean, ¿ya? Y yo también boleteo. La normativa, ¿cierto? En ese sentido se modificó para que las personas a honorarios puedan, a través de su declaración de impuesto, pagar sus cotizaciones. Por lo tanto, ella hoy día está pagando, si lleva mucho tiempo a boletas de honorario, ¿cierto? Ella está pagando sus cotizaciones a través de esa retención que le hace impuesto al interno, ¿ya? Por lo tanto, claramente el empleador no está obligado a cotizarle. Ya, perfecto. Por aquí dice Jacqueline Tapia, si alguien no retira el seguro de CESANTIA, ¿ese dinero dónde va? Bueno, ese dinero queda ahí porque el seguro de CESANTIA es muy parecido a la cuenta individual de la FP. El seguro de CESANTIA hay una cuenta a nombre de cada persona. Por lo tanto, ese dinero sigue estando ahí, ¿cierto? Recordemos que el seguro de CESANTIA igual tiene un sistema de inversión de esos recursos. Sigue generando algún tipo de incremento, ¿cierto? Y va a estar ahí hasta que la persona tenga la opción de cobrarlo de acuerdo a la normativa. Perfecto. Siguiente pregunta por aquí. Ada Tatiana Rojas dice, ¿cuál es el monto que uno tiene que tener en la FP para jubilarse con anticipación? No hay un monto establecido en dinero para decir esto es lo que hay que tener para pensionarse anticipadamente. Lo que hay que hacer o estar, digamos, es cumplir con los requisitos necesarios para poder pensionarse anticipadamente. Perdón. Y ese requisito principal es que la pensión resultante del cálculo de pensión sea igual o superior al 70% del promedio de renta en los 10 últimos años. Por lo tanto, por eso es que es tan importante a la hora de pensionarse o solicitar un cálculo de pensión anticipada el promedio de renta de las cotizaciones de los 10 últimos años. ¿Ya? Y hoy día, obviamente, como mínimo establece el sistema que las pensiones anticipadas deben estar por sobre 12 UF, ¿cierto? Y como un monto mínimo a cumplir también. ¿Ya? Pero principalmente, se debe cumplir sobre todo con aquellas personas que han cotizado, dirá, casi toda su vida o los últimos años, ¿cierto? Cumplir con este requisito de financiar el 70% del promedio de renta de los 10 últimos años. Perfecto. Entonces, ahí queda contestada la pregunta que es que no hay un monto exacto para llevar a cabo este trámite. Profe, mientras que usted toma un poco agüita, también volver a reiterar el mail de producción arroba fflive.cl, repito, producción arroba fflive.cl, para que ustedes nos puedan escribir si tienen dudas, consultas, preguntas. Les agradeceríamos, además, que nos escriban a ese mail porque nos facilita mucho el ir directamente a un sitio a buscar todas las preguntas porque después yo sé que nos llegan muchas preguntas a través de las diferentes redes sociales y si bien las tomamos todas en cuenta, todas las seleccionamos, de hecho, las que estamos midiendo ahora son preguntas de redes sociales, muchas veces se nos pierden, se nos quedan en el tintero revisando los videos, entonces siempre es bueno siempre ir todos a el mail, a escribirnos y siempre les contestamos y las incluimos en la pauta las preguntas. Y como siempre digo, no hay preguntas tontas, ustedes pregunten todo lo que se les ocurra que nosotros vamos a intentar darle respuesta aquí en esta Escuela de Pensiones. Siguiente pregunta, profe, de Giovanna Fuente Alba. Dice, si mi esposo tiene una pensión y yo también, y uno de los dos fallece, ¿por qué tengo que elegir una de las dos si los dos teníamos nuestros fondos? Eso no es correcto, ¿ya? Porque también lo hemos mencionado varias veces. Si cada, que si un matrimonio, cada uno tiene sus propios recursos y ambos generan su propia pensión con sus propios recursos, cada uno en su momento va a generar su propia pensión de vejez. Y si alguno de ellos no está, va a generar una pensión de sobrevivencia, pero con los recursos propios de que tenía esa persona, que tenía su cónyuge. Por lo tanto, no tiene que elegir absolutamente nada. Esa persona va a recibir ambas pensiones. Ya, perfecto. Entonces también queda contestada que no tiene que renunciar a una ni nada de eso. No. Sino que ambas. Ojo, que solamente Yasmina se renuncia a un tipo de pensión cuando esa pensión es financiada con recursos del Estado. Eso para que quede muy claro. Cuando hay pensiones que se financian con recursos del Estado, ese tipo de pensión debe efectivamente los afiliados elegir una modalidad de... Ay, parece que estamos ahí teniendo problemas con la señal. Soy yo. No, el profe está teniendo ahí unos inconvenientes de señal. Se nos quedó ahí un poco pegado. Pero, como siempre, mientras que el profe vuelve a estar aquí con nosotros, mientras que se recupera su señal, voy a reiterar una vez más el mail para que ustedes puedan escribirnos ahí y, como ya siempre les digo, redireccionar todas sus consultas a un solo sitio y así que no se nos quede ninguna por ahí perdida ni en el Twitter. Así que les reitero el mail que es producción arroba fflite.cl Repito, producción arroba fflite.cl Ahí debería estar apareciendo en la pantallita abajo para que se anoten el correo, para que nos escriban todas sus dudas, sus consultas. Lo que a ustedes se les ocurra, una pregunta de un amigo, su situación personal, de un familiar, lo que sea, siempre lo pueden hacer ahí que nosotros vamos a intentar... Ahí está de vuelta. Como decía, pueden siempre escribirnos la pregunta que tengan. Profe, ¿en qué estábamos? Que yo he estado haciendo ahí reiterativo en el tema de las pensiones cuando se reciben de parte del Estado y cuando se financian con recursos propios. Cuando se financian con recursos del Estado y recibo más de una pensión, efectivamente ahí tengo que elegir, cierto, y quedarme con una o con otra. O el Estado simplemente, cuando empiezo a generar una nueva pensión con recursos propios, me quita aquella pensión con la cual se financia con recursos del Estado. ¿Ya? Solamente en esas instancias para que quede muy claro, pero cuando son pensiones que se financian con recursos propios de los afiliados, no debo elegir nada. Puedo efectivamente percibir una pensión de vejez y a la vez también percibir una pensión de sobrevivencia. Perfecto. Profe, la última pregunta porque se nos está acabando el tiempo es de Mirna Alicia. Dice, ¿tienen derecho a la PGU los beneficiarios de pensión de sobrevivencia en modalidad de retiro programado? Sí, ¿te recuerdas que yo hace un rato atrás hacía mención sobre la pensión base? Sí. ¿Ya? Es decir, o el ingreso base. Bien, ese dato es súper importante porque a la hora de calcular cualquier beneficio, cierto, o cuál es el monto o el complemento con el cual se va a calcular la entrega de ese beneficio se mide en relación al ingreso a la pensión base. En este caso, para una persona que percibe pensión de sobrevivencia, su pensión base o su ingreso base va a ser efectivamente el monto de la pensión percibida de sobrevivencia. Por lo tanto, sí tiene derecho a la PGU. Ya, perfecto. Entonces, ahí también queda contestada esa consulta. Y, pero tenemos que ir ya cerrando, pero antes yo sé que la comunidad que nos está viendo ahí Patricio, también Germán, nos han hecho también, Luis también nos ha hecho preguntas, pero la verdad es que no nos da los tiempos, pero no se preocupen que estas preguntas nosotros las tomamos y yo sé que también YouTube nos están viendo, están dejando alguna consulta. Estas preguntas nosotros las tomamos para tratarlas y responderlas en el próximo programa. Paciencia, porque nos llevan muchas preguntas, pero tenemos toda la intención de este mundo de ir contestándolas a todos. Y ahí también le voy a pedir a la querida señora directora que por favor nos coloque ahí en pantalla la información de contacto del profe Gustavo Dávila. Ahí está tanto el mail como también su WhatsApp para que le escriban por si tienen alguna duda que la quieran hacer de manera más privada, algo más puntual o incluso, como siempre les decimos, quieran contratar sus asesorías. También, profesor encantador y súper profesional les va a poder ayudar. Profe, para despedirnos, las últimas palabritas. Sí, bueno, saludo a toda la comunidad, siempre cariño a toda la gente que se conecta o a la gente que posteriormente nos ve, cierto, en redes sociales. Muchos cariños para todos y aquí con mucho agrado y con ganas de poder seguir aportando, así que saludos y cariños para todos. Ahí quedan las palabras del profe Dávila. Yo también me despido, comunidad, pero si usted cuídese, ahí la garganta, siga cuidándose ¿para qué? Hay días buenos y hay días no tan buenos y en la mañana andaba muy bien y trabajé, pero así. Pero lo que pasa es que en las conversas que uno va teniendo, en las entrevistas que va teniendo en el día, claro, obviamente la garganta se va desgastando, voy a tratar de que los jueves en la mañana no tener trabajo, no hablar mucho y dejar voz para la clase. Así es, profe, así que nada, cuídese, mejórese y querida comunidad nos vemos el próximo jueves a las 8 en otro Escuela de Pensiones. Les mando muchos besos. ¡Gracias! ¡Gracias!